¿Cuál es el problema? 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 ¿Sí? ¿Cuál es el problema? 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 monofosfato, es decir, inocina con un fosfato. Con esta estoy sacando el fosfato y se ha convertido solo en inocina, ¿sí? Una vez que tengo esta inocina, a esta la voy a convertir en hipoxantina soluble. Para eso, ¿qué estoy haciendo? Sacando la ribosa unofosfato, es decir, el azúcar que tenía la molécula. ¿Qué voy a usar? Una fosforilasa que me va a ayudar a sacar esa pentosa y se va a quedar como hipoxantina soluble, ¿sí? Entonces, fíjense, esa es una de las ramas, diríamos, de la vía de eliminación de las curinas. ¿Qué pasa en el otro lado? Tengo que la guanosina monofosfato la voy a desfosforilar y fíjense lo que les ayuda a recordar. Cinconucleotidasa, cinconucleotidasa, es decir, las nucleotidasa son enzimas que me ayudan a desfosforilar, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Era guanosina monofosfato. Le saco el fosfato, ¿qué va a quedar? Guanosina, ¿sí? Para que esta guanosina se convierta en guanina, le voy a sacar la ribosa. ¿Quién me va a permitir eso? Una fosforilasa. Entonces, fíjense, fosforilasa, fosforilasa, ¿sí? Las enzimas son las mismas. Entonces, a esta guanosina le quito la ribosa y se convierte en guanina. Ahora, lo único que me falta es desaminar la molécula, es decir, convertirla de guanina en santí. ¿Cómo voy a hacer eso? Voy a usar una aminoidrolasa porque para sacar este grupo amino voy a romper la molécula con agua, por eso es una hidrolasa, ¿sí? Ahí hay una pequeñita variación, aquí era una desaminasa y ahí es una hidrolasa. Pero en ambos casos lo que voy a conseguir es sacar el grupo amino de la molécula, ¿sí? Entonces, finalmente voy a tener la santina. Entonces, fíjense, la hipoxantina y la santina, decimos, son bases libres, son más solubles, más fáciles de eliminar del organismo, ¿sí? Pero aquí participa una enzima súper importante y que además es muy importante porque es la base para el tratamiento del paciente con gloto. Esta enzima se llama santina oxidasa, ¿sí? ¿Por qué es súper importante? Porque esta santina oxidasa permite dos pasos fundamentales para formar ácido úrico, es decir, la santina oxidasa va a permitir que la hipoxantina se convierta en santina, ¿sí? Y que esta santina se convierta en ácido úrico, ¿sí? Entonces, fíjense, para esas dos reacciones, está sacando peróxido de hidrógeno de la molécula y gracias a eso está transformando la molécula en lo que necesita. Ese ácido úrico es poco soluble, por eso es que necesitamos eliminarlo de nuestro organismo y si está en pequeñas cantidades, se maneja fácilmente en el organismo y se logra eliminar por la orina. Pero si está en cantidades muy altas, se puede acumular y cuando se acumula es que me produce la enfermedad conocida como gota, ¿sí? Que como decíamos la clase anterior, la gota es una enfermedad metabólica en la que existe acumulación de cristales de urato en los tejidos. En primera instancia, como decíamos la clase pasada, esos cristalcitos se pueden acumular en articulación, generalmente es monoarticular, que quiere decir una sola articulación. Y como habíamos mencionado, la articulación que generalmente debuta primero es el dedo pulgar del pie, el pacientito empieza a sentir molestia, que le duele, que se inflama, que le empieza a molestar cuando camina, cuando realiza actividad y después tiene todas las características que hemos visto en la clase anterior, ¿no es cierto? Se pone roja, caliente, se hincha y dificulta la funcionalidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque estos cristales que se meten a los tejidos generan una respuesta de tipo cuerpo extraño, es decir, que van a generar inflamación en el paciente porque su propio sistema impune va a tratar de destruir esos cristales y al intentar destruir los cristales produce una respuesta inflamatoria, donde pues al atacar el cristal, como por ahí también está el cartílago, las estructuras del paciente, entonces la articulacióncita se inflama, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué se imaginan que podríamos hacer para ayudar a esos pacientes que tienen córta? ¿O a un pacientito con síndrome de Shingham? Recuerden que siempre que tienen un paciente enfermo, lo que tienen que pensar es, ¿cómo puedo ayudar? Y para eso, lo primero que tengo que ver es, ¿qué molestias tienen? ¿Sí? En un paciente con gota, ¿cuál es el problema? Acumulación de ácido úrico, ¿sí? Hemos dicho que eso es lo que va a originar todo lo que hemos mencionado. Entonces, lo que me tengo que preguntar es, ¿puedo modificar la acumulación del ácido úrico? Sí, puedo o disminuir los insumos para que se sintetice menos, o facilitar la eliminación de mi organismo, o evitar que se sintetice en mi organismo, ¿sí? Entonces, fíjense, justamente esos son mis objetivos terapéuticos. Eso es lo que voy a buscar cuando estoy manejando un paciente con gota, ¿sí? La otra pregunta será, ¿por qué ha venido el paciente a la consulta? Y esa es la más importante que sí tienen que hacerse primero. ¿Por qué ha venido el paciente a la consulta? ¿Será que va a venir y le va a decir, doc, le voy a entender un ácido úrico para ese que está ahí? Viene porque tiene dolor. ¿Qué más tendrá? Inflamación. ¿Qué más tendrá? Impotencia funcional, porque hemos dicho que le duele cuando mueve, cuando camina, entonces no puede usar muy bien, ¿sí? Entonces, fíjense, ustedes creen que el dolor, la inflamación y la impotencia funcional van a ceder haciendo el tratamiento específico del ácido úrico, es decir, bajando el nivel de ácido úrico del paciente. ¿Qué dicen? ¿Sí o no? ¿Qué ha pasado hoy día? ¿Está en modo planta o no? Está muy callado. ¿La calor o el calor? Si está sensible o no. De calor. De calor. De calor. Todes. Los otros. Para que no se sienta excluido. ¿Qué dicen? ¿Disminuirá el ácido úrico? Disminuirá el dolor, la inflamación, la fiebre y la potencia funcional. De forma directa no lo hace. Es cierto que si controlo y disminuyo el nivel de ácido úrico, todo va a mejorar, claro que sí, pero no va a ser rápido, porque para producir esto necesito modificar metabolismo y eso es tanto, ¿sí? Es lento. Y el paciente ha venido porque le duele, porque está inflamado, porque no puede usar y los fármacos que se usan para bajar el ácido úrico no van a disminuir dolor, fiebre y potencia funcional. Ni la inflamación. ¿Sí? Entonces van a ver que la base del tratamiento de estos pacientes justamente hace eso. Por un lado tratar los síntomas que es por lo que viene el paciente, pero si solo trato, por ejemplo, el dolor, la inflamación y no controlo el ácido úrico, el problema va a persistir. ¿Se dan cuenta? Entonces, las dos cosas son importantes. La base metabólica, ustedes la conocen como médicos, pero los síntomas clínicos son la razón por la que el paciente viene a la consulta. Entonces, no pueden dejar de atender ninguna de las dos, ¿sí? La clínica, porque el paciente viene por eso y tenemos que solucionar su problema, ¿sí? Signos y síntomas. Pero la base metabólica, porque si no hacen esto, son malos médicos, porque están tratando el síntoma y no la enfermedad. ¿Sí? Entonces, es muy importante que siempre vean esos dos aspectos. ¿Sí? Bien. ¿Qué puede? Lo van a ir viendo más detalladamente cuando vean farmacología. Aquí nos enfocamos más en la base bioquímica, pero fíjense, esa base bioquímica es fundamental para la clínica. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a hablar de un fármaco que durante muchos años se ha constituido en la principal alternativa terapéutica para el paciente con gota y hasta hoy, pues, lo seguimos utilizando. ¿Sí? Y este se llama alopurinol. ¿Sí? ¿Qué hace el alopurinol? Y van a ver, porque es importante que lo veamos aquí, porque lo van a ver más adelante también, pero aquí van a entender cómo actúa y por qué sirve en estos pacientes. El alopurinol es un inhibidor de la santina oxidasa. ¿Qué pasaría metabólicamente si inhibo a la santina oxidasa? ¿Regreso? ¿Qué va a pasar si bloqueo a la santina oxidasa? Esta es la santina oxidasa y esta es la santina oxidasa. No se va a despertar el ácido úrico. Muy bien. Entonces, no se va a sintetizar ácido úrico, por lo tanto, el resultado será disminución del ácido úrico en el paciente. ¿Le servirá a este paciente ese fármaco? Claro que sí, porque si hay menos ácido úrico, hay menos cristales y se va a ir regulando su enfermedad. ¿Sí? Entonces, vean, el alopurinol, por eso se ha constituido durante muchos años el fármaco más utilizado en el paciente con bote. ¿Sí? Pero otra vez les vuelvo a preguntar, ¿va a controlar el dolor, la inflamación y la fiebre? No. Entonces, por eso, lo habitual es asociar al alopurinol, a los aines, que disminuyen la inflamación, la fiebre, el dolor, o a la colchicina, que inhibe la inflamación principal. ¿Sí? Entonces, vamos a ir viendo eso. ¿Qué características vamos a conocer de la alopurinol? Es un inhibidor competitivo de la sartina oxidase. ¿Qué significa que sea un inhibidor competitivo? Es un aprendiz bioquímica 1. Tipos de enlace. ¿Qué dices? Si no dices que es un inhibidor competitivo, no entres. Creo que así les voy a decir, que llega siempre tarde, no ha llegado todavía. A la Obrina le vamos a preguntar, si no, no va a entrar. ¿Casi tres? ¿Qué sería? No saben que es un inhibidor competitivo. Perfecto. ¿Qué es un enlace? A ver, les preguntaré más fácil. ¿Qué es un enlace? Una unión. ¿Una unión? ¿Entre quién y quién? Por ejemplo, a ver, díganme un enlace que conocen en nuestro organismo. ¿Enlace? 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 Ya, fisiológicamente hablando, déjenme un ejemplo de enlace. Quieres una. Ay, Dios mío, están preocupados. con razón se ha suicidado tu pez me he acordado y los tres se han suicidado no charlando ¿qué hace la hemoglobina? transporta ¿a quién transporta? a los tejidos ¿al oxígeno y? ¿y puede llevarlos juntos? no ¿qué tiene que hacer para transportar oxígeno? romper su enlace con el CO2 liberar el CO2 y se hace agarrar el oxígeno ¿qué tiene que hacer si quiere transportar CO2? romper su enlace con el oxígeno ahí tenemos enlaces débiles ¿qué van a hacer estos? se van a unir a la molécula para cumplir su acción cuando hablamos de efecto de sustancias químicas donde están hormonas, neurotransmisores todo en nuestro organismo que comanda nuestro sistema simpático parasimpático siempre hablamos de unión agonista-receptor o antagonista-receptor que es una sustancia química que viene, se une a un receptor y lo puede activar si es un agonista o lo puede inhibir si es un antagonista ¿sí? y esta es la base funcional de nuestro organismo como les digo, todos nuestros neurotransmisores y hormonas funcionan así por eso esto es súper básico y esto tienen que dominar para farmacología porque casi todos los fármacos trabajan así ¿sí? entonces fíjense esto es muy importante porque nos dice este fármaco es un inhibidor de la santina oxidasa pero es un inhibidor competitivo de la santina oxidasa ¿qué quiere decir eso? la santina oxidasa en condiciones normales para producir su efecto viene, se une a un receptor y produce la respuesta metabólica que hemos dicho tiene que unirse a ese receptor para producir esa respuesta ¿sí? ¿qué hace el alopurinol? viene y desplaza a la santina oxidasa en su lugar se une y no permite que se produzca el efecto por eso la inhibe, la bloquea evita que la santina oxidasa forme ácido úrico ¿sí? entonces vean por eso es que esos conceptos básicos son importantes porque nos ayudan a entender estas respuestas ¿sí? eso es lo que hacemos cuando le damos sustancias químicas al paciente actuamos en sus mismos receptores entonces tenemos que saber esos conceptos básicos ¿sí? bien la enzima de recuperación vamos a ver que puede catalizar la adición de la agrubosa 5-fosfato al alopurinol es decir, esa molécula química que yo estoy introduciendo como FATMACO se puede unir a la ribosa 5-fosfato y va a formar alopurinol ribonucleotide es decir, una molécula endógena que inhibe a la fosforibosil pirofosfato amido transferraza recuerden que esta enzima es importante para la síntesis de purinas entonces al bloquear a la enzima voy a disminuir la síntesis de purinas y también voy a disminuir la cantidad de fosforibosil piroposfato que hemos dicho que en este paciente se va a acumular ¿sí? entonces fíjense esos son los beneficios del tratamiento pero si no entiendo esto en su base molecular cómo funciona no voy a entender cómo me ayuda el FATMACO ¿sí? por eso es súper importante esta base bioquímica también vamos a ver que se metaboliza por acción de la propia santina oxidasa a oxipurinol es decir, fíjense, la misma enzima transforma el fármaco en otro metabolito y este es un inhibidor más potente del FATMACO ¿sí? ¿estás riendo que le vas a preguntar? ¿te cuento? hay una nueva norma ¿no? no, porque va a estar bloqueado o sea, no te piensas que las enzimas más que todo el tiempo están si no se cumple una función se van desgastando y 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 se van desgastando ¿sí? muy bien entonces fíjense algo muy importante es que cuando hablamos ya de la enfermedad de gota como decíamos en la clase anterior es que absolutamente cualquier persona puede desgastar con gota es decir todos nos puedan enfermar con gota ¿sí? aunque no tengamos síndrome de Lestri-Hump pero de hecho todos los pacientes con síndrome de Lestri-Hump también van a tener gota por la enfermedad de base pero nosotros podemos tener gota y curarnos de la enfermedad si corregimos la causa del problema dependerá de cuál es la causa por la cual hemos detectado el problema ¿sí? entonces fíjense decimos la gota es una alteración del metabolismo del ácido úrico caracterizada por hiperuricemia es decir elevación de ácido úrico en plasma de la cien ¿sí? y esa hiperuricemia es la que va a predisponer al depósito de cristales de sodio en las articulaciones bueno en realidad de hidrato de sodio en las articulaciones y los tejidos blandos y esa acumulación de hidrato es la que va a producir toda esa sintomatología que hemos mencionado fíjense quienes tienen más riesgo pacientes varones en edad media ¿por qué será que tienen más riesgo sobre todo después de la pubertad? ¿cómo? ¿y eso en qué afectaría la vida de las urinas? no se olviden que después del empuje puberal los pacientes empiezan a tener un aumento de la masa muscular ¿sí? y también empiezan a tener mayor consumo de alimentos entre ellos carnizofas proteínas y demás justamente para aumentar masa muscular y también suele ser común que en esas edades empiezan su consumo de alcohol todos no digo todos pero porcentaje determinado entonces todos esos son factores de riesgo para aumentar o sobrecargar podríamos decir estas vías metabólicas y por lo tanto por eso aumenta el riesgo de que de rujen ¿sí? lo que no quiere decir que todos los cubers van a tener gota mentira tienen más riesgo nada más si son varones tienen más riesgo pero no quiere decir que todos los varones que están en la cuberta van a tener gota mentira ¿sí? solo más riesgo las mujeres post-menopáusicas ¿por qué tendrán más riesgo? a ver les cambio la pregunta ¿de dónde vienen las urinas que tenemos que destruir para eliminar? ¿de dónde viene el GMP el AMB les cambio la pregunta ¿para qué usamos las urinas? acabamos de ver ¿de verdad están modulantes a ustedes hoy día no saben no responden no se mueven no es nada para ti salud 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 las purinas vienen de la degradación de material genético ¿no es cierto? ¿y dónde hay material genético? en las células y en la menopausia existe un desbalance podríamos decir hormonal que va a determinar una acelerada destrucción de células entonces también se sobrecargan esas vías metabólicas y si bien las relaciones varón-mujer de 8 a 1 es decir es mucho más frecuente en varones que en mujeres en las mujeres menopáusicas sube considerablemente esa proporción puede llegar hasta 2 o 3 ¿sí? 8 a 3 o 8 a 2 ¿sí? entonces aumenta por esos cambios hormonales que determinan una mayor destrucción celular y sobrecargan estas vías metabólicas ¿sí? bien la herencia es un factor importante ¿sí? es predisponente pero no es determinante ¿qué significa eso? que las personas que tienen antecedentes familiares de padres hermanos etcétera que han tenido gota tienen más riesgo de tener gota lo que no significa que todos los que tienen familiares con gota van a tener gota no tienen más riesgo ¿de qué dependerá? de los otros factores que se manejan si es una persona que tiene carga genética y además come demasiada carne roja y además bebe mucha cerveza y además es obeso y además consume muchos carbohidratos etcétera entonces suma factores de riesgo y seguro que va a debutar con la enfermedad ¿sí? pero si es una persona que tiene carga genética pero no hay otros factores de riesgo porque tiene una vida saludable es muy poco probable que le guste con gota ¿sí? bien otras patologías fíjense leucemias fármacos que se usan para tratar el cáncer ¿por qué en estas enfermedades habría más riesgo de debutar con gota? ¿por qué? ¿por qué hay una masiva destrucción celular ¿sí? entonces recuerden acabamos de decir que de dónde vienen las purinas del material gerético de células si estoy matando células o se están muriendo células voy a tener más purinas para destruir metabolizar y procesar por lo tanto sobrecargo las vías metabólicas ¿sí? bien la disminución de la excreción de ácido úrico ¿cuál es decir? se sintetiza normal pero no se elimina correctamente ¿en qué caso se ha visto falta de eliminación de ácido úrico? en el uso de fármacos que compiten con el ácido úrico para su eliminación por ejemplo en fisiología ustedes han aprendido que tenemos la nefrona ¿no es cierto? ¿qué es la nefrona? unidad estructural funcional del no ¿por dónde se eliminan las sustancias ácidas? en el túbulo contornado proximal en el ácido del lío o en el túbulo contornado cristal si no saben eso pues voy a aceptar puede ser que no sepan eso qué barbaridad los sistemas de eliminación de ácidos y de alcaliz se encuentran en túbulo contornado proximal ahí están los dos sistemas ¿sí? en el segmento 1 y segmento 2 entonces todo lo que es ácido y todo lo que es alcalino sea fármaco sea producto endógeno sea de cualquier origen se va a eliminar por esos sitios ¿sí? son no selectivos es decir se usan para lo endógeno y para lo insolveno por lo tanto digamos que produzco ácido úrico ¿por dónde se va a eliminar? por mi sistema de eliminación de ácidos porque es ácido úrico ¿sí? es producto endógeno sí pero es ácido entonces se elimina por ahí si yo tomo ácido acetil salicílico que es un fármaco que es aspirina ¿sí? se llama ácido acetil salicílico porque es ácido su composición química es ácido ¿sí? entonces ¿por dónde se va a eliminar? por el mismo lugar ¿sí? entonces fíjense si yo estoy tomando una sustancia ácida y mi cuerpo está produciendo una sustancia ácida los dos van a ir por el mismo lugar para eliminarse ¿sí? si hay mucho de los dos van a pelear para eliminarse ¿y qué puede pasar? que ninguno se elimine lo suficiente y lo que no se elimina se acumula ¿sí? o que uno le gane al otro entonces uno se elimina y el otro no se elimina y el que no se elimina se acumula ¿sí? pero en cualquiera de los casos va a haber una deficiencia de la eliminación y por lo tanto se va a acumular la sustancia por eso es que me dice el ASAE que es el ácido acetil salicílico es una de las principales causas de acumulación de ácido urigo en un paciente sin problemas genéticos porque en este paciente todo está bien todo funciona bien pero por decirles mi paciente dice que le duele su cabeza todos los días y se toma cuatro aspirinas todos los días porque le duele su cabeza y está así desde hace dos meses ¿sí? entonces ¿qué va a hacer? va a generar un trastorno de eliminación por el exceso del ácido acetil salicílico que está evitando que se elimine el ácido urigo por lo tanto esto se va a acumular en su organismo y me va a producir uro ¿sí? ¿qué necesito hacer para que este paciente se estabilice? tiene que dejar de tomar ácido acetil salicílico porque él no tiene un problema funcional el problema es el fármaco que toma y tengo que ver si tiene motivo o no para tomar si tiene una cefalea persistente tendré que hacerle una tomografía ver si es tensional y cambiar de fármaco porque me está generando una alteración en el paciente ¿sí? bien lo mismo se ha visto con las tiazidas las tiazidas son un tipo de diurex ¿sí? la hidroclorotiazida por ejemplo pertenece a ese grupo y es muy utilizada en los hospitales entonces ¿en quiénes usamos? en general en pacientes cardiópatas pacientes hipertensos pacientes con retención de líquido por alguna razón nos ayudan a movilizar líquido ¿sí? entonces tendré que analizar si tengo que seguirle dando la tiazida al paciente o puedo cambiar de fármaco a otro que no me produzca esta alteración ¿sí? lo mismo con el consumo de alcohol ya hemos mencionado hemos dicho que el consumo de alcohol evita la eliminación de ácido úrico entonces si es muy común que los pacientes que beben con bastante frecuencia tengan mayor acumulación de ácido úrico en su organismo ¿sí? y esto es por el consumo de bebidas alcohólicas entonces ¿qué tiene que hacer este paciente? de alcohol de bebidas ¿sí? bien y bueno esta no es una sustancia de consumo ni fármaco es un tóxico pero existe intoxicación por plomo puede ser que el paciente se intoxica por algún tipo de contacto en su trabajo o en el lugar donde vive hay que tratar de identificar la causa específica ¿sí? pero también esta se asocia con acumulación de ácido úrico si no encuentro otra causa que me justifique la acumulación de ácido úrico tengo que pensar en intoxicación por plomo ¿sí? en general llegamos a ese tipo de diagnósticos toxicológicos por descarga ¿sí? muy bien ¿algunas dudas de aquí? entonces fíjense eso es lo que veíamos un poquito en la clase anterior donde veíamos las características clínicas de un paciente con gota evidentemente un paciente que debuta normalmente va a llegar como el pulgarcito que veíamos el pacientito con Yeshnihan con su pulgar inflamado rojito que le duele que está hinchado y nada más esto así tan tortuoso tan amplioso tan complejo normalmente se ve en pacientes con gota crónica que llevan muchos años con el trastorno y que no se controla de forma eficaz y ya se están formando los famosos tofos gotosos ¿sí? donde pues en este caso hay acumulación masiva de ácido úrico en tejidos blancos ya no solo se limita las articulaciones sino que se empieza a acumular en tejido blando y da ese aspecto de tener masas por debajo de la piel que son duras a la palpación y que además generan una respuesta inflamatoria periférica importante ¿sí? bien entonces ¿qué vamos a tener? ¿podemos cuantificar laboratorialmente las concentraciones de ácido úrico en plasma? sí vamos a tener hiperglycemia son comunes las artritis gotosas es decir que se generan artritis con dolor e inflamación de articulaciones por los uratos o los cristales de urato más bien son comunes los cálculos renales que pueden producir hidronefrosis pueden llegar a producir incluso una insuficiencia renal si no se tratan a tiempo y no se manejan correctamente y los tofos como decíamos en piel y articulaciones van a ir empeorando con el tiempo si es que no se hace un manejo adecuado que implica el tratamiento ya hemos dicho la base es el alopurinol que va a tratar la base si quieren metabólica del problema pero va a ir de la mano con los aines o con la colchicina que estos dos son útiles para tratar la inflamación si y en el caso de los aines también el dolor que va a presentar el vacío si y estos nos van a ayudar a tratar los síntomas pero este el problema metabólico otra vez insisto en que ambos son importantes desde la primera consulta del paciente otra vez insisto que estos los percibe el paciente pero este los percibe o lo percibe el médico si y el paciente no ve esto pero si no trato esto no va a mejorar solo va a disminuir un poco las molestias y otra vez va a volver y otra vez va a volver si pero si solo hago esto y no hago esto el paciente va a decir ah ese médico no sabe me sigue doliendo yo en baño he ido lo que me ha dado no me ayuda en nada porque esto tarda en producir su defecto si entonces por eso el enfoque desde el inicio es con ambas cosas tengo que hacer el manejo sintomático pero también tengo que ver la base metabólica si cuando por alguna razón no le puedo dar alucurinol a mi paciente tengo alternativas puedo darle por ejemplo provenecid el provenecid es un fármaco úrico súrico que significa eso que facilita la eliminación de ácido úrico por la orina es decir no afecta la vía metabólica se va a seguir sintetizando pero voy a eliminar más y eso me va a ayudar a bajar los niveles si desventaja no puedo asociar alucurinol con provenecid no se hace esa asociación porque la toxicidad es muy importante si entonces esta es una alternativa cuando por alguna razón no puedo usar alucurinol hay otros como el febuxostar por ejemplo que es muy parecido a la alucurinol pero que no manejamos en nuestro medio pero que también es una alternativa y ahora no vamos a ver eso bien y obviamente este tratamiento farmacológico tiene que ir de la mano con medidas higiénico-dietéticas que quiere decir eso paciente si es octavo eso está con sobrepeso tiene que bajar de peso fundamental segundo debe disminuir el consumo de alcohol aunque no crean en nuestro medio eso es bien complejo de conseguir y tercero si hay fármacos que favorecen la elevación del ácido úrico tengo que ver si los puedo cambiar y puedo usar otros fármacos que no tengan ese efecto inocente entonces si solo hago fármaco-fármaco-fármaco y no controlo esto seguro que va a fracasar el tratamiento siempre les digo los fármacos no son varitas mágicas que le doy al paciente y pues desaparece el problema mágicamente no funcionan así siempre tienen que ir acompañados de educación del paciente de medidas higiénico-dietéticas de hábitos de vida saludables si queremos tener buenos resultados ¿si? ¿quieren descansar un ratito? si pare de las purinas entonces recuerden que las purinas y las pirimidinas son las que forman las cadenas de nuestro material genético entonces son muy parecidas a nivel estructural con algunas pequeñas diferencias que vamos a mencionar y pues las que conocemos son citosina timina y uracil ¿no es cierto? que van a ir a engranar por decirlo así con las otras que podemos entonces en este caso fíjense una diferencia principal es que las pirimidinas tienen un solo anillo cíclico cerrado en cambio las purinas dijimos que tenían dos anillos ¿no es cierto? entonces aquí fíjense solamente tienen un anillo que es una exóxica ¿no es cierto? vamos a ver que igual se asocian a una pentosa es decir a un azúcar de cinco carbonos que va a estar unido al anillo cíclico cerrado otra diferencia es que en el nitrógeno uno es que se va a unir el azúcar en cambio en las purinas ¿en qué nitrógeno hemos dicho que se unía el azúcar? en el nueve ¿cierto? entonces ahí tenemos otra diferencia y también se van a asociar al grupo fosfato entonces pueden ser mononucleótidos binucleótidos o binucleótidos ¿cuál decíamos decíamos que era la diferencia entre un nucleócido y un nucleótido? la presencia del fosfato cuando es nucleócido no hay fosfato y cuando es nucleótido si hay fosfato ¿sí? entonces vean la base estructural de la pirimidina es muy parecido al de la urina por eso es que son sus pares estructurales entonces decimos que son las bases que nos van a permitir formar nuestras cadenas de DNA y RNA la diferencia va a ser timina y citocina están presentes en las cadenas de DNA y citocina y uracilo están presentes en las cadenas de DNA recuerden que el uracilo no puede estar en las cadenas de DNA y la timina no está en las cadenas de DNA esa es una diferencia muy importante que no debemos olvidar ¿sí? además vamos a ver que aparte de ser las bases estructurales de esas cadenas de nuestro material genético también pueden entrar a otras vías metabólicas y constituirse en precursores podríamos decir de otros componentes entonces vamos a ir viendo algunas características primero igual que con la vía de las urinas las pirimidinas tienen una síntesis de nodo de pirimidinas y una síntesis o una vía de recuperación ¿sí? entonces en la biosíntesis de pirimidinas tenemos tres estadios importantes número uno la construcción del anillo pirimidina para formar monofosato de uridina también conocida como UMP que significa también uridina monofosfato es lo mismo ¿sí? el segundo paso es la conversión de esa uridina monofosfato a trifosfato de uridina que sería UTP o también conocido como uridina trifosfato que es lo mismo y a trifosfato de citidina o CTP estos son los ribonucleótidos encontrados en las cadenas de RNA ¿sí? y fíjense se llaman ribonucleótidos y ahí tiene o viene la denominación ¿qué significa DNA y RNA? desoxirribonucleico desoxirribonucleico ácido desoxirribonucleico y RNA ácido ribonucleico ácido ribonucleico entonces fíjense los ribonucleótidos forman las cadenas de los ácidos ribonucleicos y estos para formar las cadenas de ácido desoxirribonucleico tienen que sufrir una reacción y convertirse a sus formas desoxirribonucleico vale decir estas son las bases de las cadenas de RNA y estas son las bases de las cadenas de DNA ¿sí? por eso es que su forma desoxirribonucleico fíjense que se llama desoxirribonucleico ¿qué elemento importante les he dicho que aquí no se deben olvidar uracilo solo en RNA uracilo solo en uracilo fíjense lo que ha pasado aquí que ahorita esto vamos a ver si en la sección química pero fíjense en las formas ribonucleotidas es decir RNA que tenemos uridina trifosfato y citidina trifosfato no hay timidina no hay timidina ¿sí? pero para convertirse en su forma desoxirribonucleico ¿quién ha desaparecido? la uridina no hay uridina aquí ¿qué hay? citidina desoxircitidina trifosfato y desoxitimidina trifosfato ¿sí? entonces vean estamos aplicando lo mismo que ustedes ya lo han aprendido en embriología y genética pero estamos viendo la base molecular cómo se sintetizan esas bases nitrogenadas que son la base fundamental de toda la serie ¿sí? bien ¿dónde se van a producir estas reacciones? en el citosol celular la siguiente clase vamos a ver las reacciones químicas con las cuales obtenemos las formas desoxitilos ribonucleótidas ¿sí? bien ¿qué otros puntos importantes tenemos? en la primera fase de la vía que es la construcción del anillo de pirimidina recuerden que con las purinas hemos dicho construcción del anillo de purina ¿sí? entonces aquí primero tenemos construcción del anillo de pirimidina entonces ese anillo se va a sintetizar antes de unirse a la ribosa 5-fosfato y para formar el anillo fíjense usamos glutamina asfaltato y CO2 como precursores que nos van a donar las estructuras para producir esas síntesis y para la síntesis tenemos 6 pasos y los 6 pasos se agrupan de 3 en 3 es decir los 3 primeros y los 3 segundos por decirlo así o los siguientes 3 entonces fíjense esta enzima que es muy importante la carbamil fosfato sin tasa ¿sí? que es muy importante porque esta es la carbamil fosfato sin tasa de tipo 2 que no es la misma enzima que es la carbamil fosfato sin tasa de tipo 1 que han conocido en el ciclo de la urea entonces son enzimas diferentes ¿sí? estas reacciones las vamos a ver la siguiente clase ¿sí? bien ¿tienen alguna duda hasta aquí? solo tienen calor ¿sí? ¿sí? ¿sí?